de transporte. El general Marco Conde Cuellar, director de Edildad de Irincris, se encuentra con nosotros para alcanzarnos mayores detalles y hablarnos de cuál es el trabajo que ya está haciendo la policía para atender a esta problemática. El día de hoy nos sorprendían, por ejemplo, estadísticas desde el INEI, víctimas de extorsión, secuestro, crecieron en 50% solamente en el primer semestre del año. Y escenas como las que apreciamos ayer por la mañana ya hablaban de un desborde de la situación y de una preocupación en la ciudadanía incluso en quienes tienen a su cargo el trabajo del transporte público que ya prefieren incluso dejar de trabajar a poner en riesgo sus vidas. General, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Tenemos entendido que usted ha participado en las reuniones que se sostuvo con dirigentes de transporte público a tu Ministerio del Interior, incluso ayer hubo otra reunión. ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que se arribó? Efectivamente, hemos participado en esta reunión con el señor ministro, el comandante general, el señor director nacional de investigación criminal, nuestro general director de tránsito, seguridad vial y transporte, agremiados de transportes y también el presidente de ATU. Con ATU ya nos hemos reunido anteriormente en mi despacho, con la anterior gestión también, para ver la problemática de transporte. Y en sí estamos viendo inclusivamente las extorsiones. Ya el día de ayer se quedó que se está creando este equipo especial, ya hemos seleccionado 100 efectivos de la división de secuestros y extorsiones que se van a dedicar exclusivamente, exclusivamente a realizar investigaciones. Es decir, ellos van a iniciar desde la denuncia hasta culminar la diligencia, sin abocarse a otros casos. Para eso ya hay otros efectivos a cargo de esto. Pero que quede claro que estos son efectivos ya que conocen el manejo de una investigación, que conocen cómo negociar ante una extorsión. Señor Conte, usted nos habla de 100 efectivos de dirin que usted dirige, que estarán destinados a un grupo específico dedicado a esto. ¿Estos 100 efectivos son uniformados o forman parte de esos 100 también aquellos a los que el señor Santibáñez se refirió como de civil, que es la manera como antes vestía la PIB, para no ser reconocidos por la población, justamente, ¿no? No como uniforme, sino de civil. Así es. Los que somos investigadores, pesquisas, detectives, trabajamos de civil. Yo soy el director de investigación criminal y represento a la policía, yo estoy uniformado. Sin embargo, mi personal trabaja de civil exclusivamente, todos trabajan de civil, porque tenemos que mimetizarnos, realizar acciones de inteligencia, investigación, y lo hacemos de civil. Esto quiere decir que los efectivos son seleccionados de dirincre, de civil, y de la división especializada, que es la división de investigación de secuestros y extorsiones. Que conocen el tema. En la reunión de ayer, en algún momento, ATU, sobre todo, los dirigentes del transporte público, entregaron información que nos permita entender lo que está ocurriendo, porque una de las hipótesis que se trabaja es que detrás de estas organizaciones también habría informales. Informales que lo que quieren es aterrorizar a los formales para quedarse con el mercado del transporte. Así es. La informalidad que genera, caos, pánico, zozobra, y muchas veces quiere sacar de circulación a un formal para que ellos abarquen un espacio. Por eso le preguntaba, la información que proporcionan las empresas y la ATU, ¿cuál es el diagnóstico que entregaron a la policía ayer durante la reunión? El día de ayer hemos conversado, pero retrocedo, mire, para que conozcan. Hemos hecho muchas capturas de bandas criminales dedicadas a extorsionar vehículos de transporte público a empresas. Ha sido con labor de inteligencia, propiamente de la policía y la parte operativa. Ninguna empresa de transporte nos ha proporcionado información para capturas de esas bandas criminales. En este momento, en esta reunión que hemos realizado, se ha hablado en forma genérica y estamos a la espera de información que sea corroborable, verás. Trabajamos con hechos, no con hechos. ¿Para qué? Para corroborarlos. Yo le entiendo, pero me pregunto, las organizaciones que ustedes han podido capturar, las personas que han podido detener o establecer, que ejercían o se dedicaban a la extorsión de empresas de transporte, ¿lo hacían únicamente, eran simplemente extorsionadores o había algún interés económico detrás? Y le hago la pregunta, porque lo que estamos viendo en el crimen organizado, es que ya no se trata de que solamente extorsionen, sino que se conjugan una serie de delitos que desarrollan las organizaciones criminales. Es decir, la extorsión va acompañada del sicariato. Por ejemplo, cuando no se cumple con el pago de un cupo, hay una red también a la que apela la organización criminal para atemorizar, y ahí hay un brazo violento, un brazo armado de la organización. ¿Cómo ha sido el caso de las organizaciones que ustedes han podido detener? Estas bandas criminales le responden a cierta persona, al conocido como feo, monstruo, chonguito o chino. Son bandas criminales que han sido captados por él y le responden. Y hemos demostrado que efectivamente ellos disparan el momento que van al local de la empresa de transporte, se firman cuando intercedan el vehículo y le disparan. Lo estamos demostrando, ¿por qué? Porque ellos mismos han declarado con su defensa técnica, la empresa fiscal y la policía, aceptando su responsabilidad, porque tratan de disminuir su pena en la cual han participado. Como le digo, y hay familiares de personas que trabajan en empresas de transportes, ¿qué quiere decir? Que la información muchas veces sale del entorno donde nos encontramos. Durante secuestros que hemos investigado, y en extorsiones que investigamos, y en robos, en hurtos, muchas veces, y la mayoría de veces sale del mismo entorno. Y este, y estas extorsiones que actualmente se vienen cometiendo, salen del mismo entorno. Del mismo entorno. Es por eso que estamos esperando, lo importante es que para nosotros. Acá, el actor más importante para nosotros, cuando hablamos de un delito patrimonial, es la persona que tiene que denunciar. Pero me van a decir, sí, efectivamente, pero tenemos temor. Eso es natural en todo ser humano, el temor. Pero para eso hay mecanismos de investigación, que es darle un código de reserva de identidad. Es por eso que estamos realizando campañas con el sector interior, de ir a diversas municipalidades, y capacitar a empresarios, comerciantes, ya lo estamos haciendo también ya con los medios de transporte públicos. ¿Para qué? Para incentivar las denuncias. ¿Para qué? Para que las personas conozcan qué es una extorsión, qué hacer ante una extorsión, cómo reaccionar ante una extorsión, y dónde acudir ante una extorsión. General Conde, usted nos ha dicho que hay personas capturadas que han participado en estos actos criminales horrendos, y que todos responden a un jefe, llamado con varios apodos, me parece, si entendí bien, feo, monstruo, chingo, etcétera. ¿Qué sabemos sobre esa persona? ¿En qué situación se halla? Este grupo, que más que te lo responden, pero por ahí hay otros grupos. Lo que pasa es que también hablamos de ocasionales, que en este momento muchas personas ven que el delito de extorsión está creciendo, y son ocasionales que aprovechan y desde su domicilio empiezan a enviar mensajes a muchas empresas, a comerciantes, a bodegueros, que se llama lo que es famoso escopetazo. Cuando uno dispara una escopeta, salen los perdidones por todo lado. Ellos disparan muchos mensajes, y a muchos les puede caer, y muchos acceden al pago, y allí focalizan y acceden al pago. Este sujeto, conocido como monstruo, feo, chonguito, chino, se dedicó primero a cometer delitos contra el patrimonio, robos agravados a camionetas Hilux. General, lo que nos va a explicar es bien importante, que es decir, cómo ha ido evolucionando esta organización. Le pediría que nos dé tiempo para cumplir con una pausa a las 8.32, tocan los titulares de la media hora, y regresamos con esa explicación para entender cuál ha sido la evolución de esta organización, que parece ser, por el momento, la más peligrosa en cuanto a extorsiones en el transporte público. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Hemos visto un testimonio elocuente en Alcón de buses y Cúster detenidos por transportistas, no sabemos si son formales o no los que han hecho eso, para que no circulen. La pregunta que le había dejado planteada Mávila tiene que ver justamente cuál es la relación entre la informalidad que se ha dejado prosperar por inacción de los responsables políticos, no de la policía. Durante años el Perú se ha advertido cuál es la relación entre la informalidad en ese sector y la aparición de estas bandas. Muchos informales quieren apoderarse y tener el dominio y la hegemonía en el transporte, es por eso que hemos obtenido unos audios en el cual dentro del grupal que envían, le dicen, paremos para que se pague y trabajemos tranquilos, o sea, incentivando a que paguen las extorsiones. Y ese audio lo trabajan muchas empresas informales, que quiere decir que estos informales muchas veces quieren infundir más pánico, más temor a los formales, ¿para qué? Para que se vayan, lo desplacen y puedan ellos abarcar más espacio y tener el control del transporte. Y las reuniones que ha sostenido usted con el jefe y los altos funcionarios de la ATO, a la que hizo referencia también Mávila hace un momento, ¿qué es lo que he escuchado? Porque la ATO es la encargada de ordenar el tráfico en nuestras ciudades, es una tarea de la ATO. Se les ha dicho y repetido desde hace años que la informalidad era muy negativa en general para nuestro país, en Lima y en las grandes ciudades. ¿Ha escuchado algo sobre eso? ¿Son conscientes? Los nuevos, hay un nuevo jefe del ATO, ¿no? Hay un nuevo presidente de ATO que es por eso que también se invitó y estuvo en la reunión, nuestro general de director de tránsito, seguridad vial y transporte, para empezar a accionar con relación a la informalidad, porque eso muchas veces, el que es formal, paga todos sus derechos, está dentro del marco legal. Sin embargo, los informales no pagan, quieren desplazarlo y eso es lo que genera esa incomodidad de los formales. Sí, claro, pasa mucho y le digo por la experiencia que tenemos todos los días que de pronto se produce un accidente de tránsito y cuando uno va a revisar los documentos del vehículo en cuestión, tiene multas pendientes, el conductor de repente no tenía ni licencia, no hay SOAT, es decir, una completa informalidad. ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido? Más allá de la extorsión, porque en la extorsión sola por sí misma, es decir, si se la ve de manera aislada, no va a resolver el problema cuando usted admite que hay una informalidad que es como el caldo de cultivo de todo esto. Entonces, tendrían que ser estrategias de alguna manera que funcionen en paralelo. Así es, efectivamente, es por eso que nos hemos reunido con el director de tránsito, seguridad vial y transporte, el director del AIRINCRI, nuestro director nacional de investigación criminal y nuestro comandante general, ¿para qué? Para accionar sobre el particular. En el campo de la investigación me estoy encargando yo, en el campo de la prevención para la informalidad está nuestro director de tránsito y seguridad vial y transporte con ATU y en la parte de prevención tenemos lo que es la región Polisal Lima. Es por eso que esta reunión ha sido importante y en base a eso se está ¿Y la prevención en qué va a consistir? Nuestro general de la región Polisal Lima, por ejemplo, ya hemos coordinado. Hay una zona que es entre el kilómetro 39 y 42, que es una de las más vulnerables, es por eso que ya nuestro comandante general dispuso que vehículos de carreteras estén en esa zona para darle la tranquilidad y seguridad. Estamos hablando de Lima Norte, ¿no? Lima Norte, hablamos de Lima Norte. Ya estamos trabajando con la parte de prevención para que los anillos viales sean cubiertos por patrulleros y en forma aleatoria también porque no tenemos tantos policías para poner en cada vehículo. Se va a poner en algunos vehículos en forma aleatoria porque en aquellos tiempos, hace muchos años en los cenatos, los ícaros que conocíamos, que abordábamos, eran poquísimos y podían ir en todos los vehículos, pero ahora el parque automotor es demasiado inmenso para poner un policía en cada vehículo. Permítanos, general, tenemos al señor Javier Farfán, representante de la empresa La Nueva Estrella. Está con nosotros ahora, esta mañana, él opera en la Panamericana Norte. En Ventanilla, sí, ¿no? Señor Farfán. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Gracias por atender. Aquí estábamos haciendo referencia precisamente al plan que ha dispuesto el Ministerio del Interior con la formación de este grupo especial. Díganos, por favor, cuál es su opinión y cuál es su experiencia directa para poder compartirla no sólo con el general aquí presente, sino con el público. Mire, es lamentable que ya sabiendo todo lo que ha venido pasando, no solamente con los empresarios, sino también ahora con los dueños de los vehículos, sino que ahora también con los choferes y hasta los corredores, y lo que es más criminal es que lo atentan en vez de la vía pública, atentando con toda la población usuaria que usa el transporte público a diario. Yo no sé por qué el general a última hora reacciona y espero que no sea una pantalla, una cortina de humo, como viene lamentablemente este gobierno, que los congresistas y la señora presidenta en colusión han hecho leyes que favorecen a los criminales. ¿Cómo es posible que nuestro país, que supuestamente dicen que estamos en una mejora económica, pero que la población no puede salir a trabajar por miedo? ¿Dónde se ha visto? ¿En qué país se puede, señorita, crecer, desarrollar la persona, la familia, teniendo miedo de que uno va a la calle prácticamente con miedo porque te puede matar? Uno ya no debe tranquilo porque en tu caja te pueden asaltar. Ahora peor en el bus, en el bus. Él dice que van a ver inteligencia, que van a ver ternas, que van a subir los carros, que van a con los equipos de correr. ¿Será cierto? Yo creo que eso solamente hace el gobierno para querer decir que van a actuar. Pero eso es falso porque no, la población ya no cree en nadie. Lamentablemente el terrorismo urbano, esta guerra sucia que ha venido por parte de los criminales que vienen atacando al pueblo, eso ya ha avanzado. Y creo yo que este señor ministro, para creerle, pues, a ver que maneje de manera de civil, que maneje un bus y a ver si realmente va a sentir lo que el pueblo siente. ¿Qué es lo que esperaría usted que se tome como decisión política y qué instrucciones deben darse a la policía, que finalmente depende del poder civil, para que usted tenga confianza? Yo creo que si tanta policía dicen que hay los militares, ¿por qué no toman, por ejemplo, cada militar o cada policía sube a cada carro para resguardar la población? O sea, para que la población sienta, este carro tiene un militar o una policía ahí, entonces yo voy a subir porque me da la garantía de que por lo menos los criminales no van a aceptar. Bueno, pero usted sabe que hay más de 200.000 vehículos en Lima. Es imposible creer que puede haber un oficio, un miembro de la policía o de la Fuerza Armada en cada vehículo público que circula en nuestra capital, solo en nuestra capital. Pero, mi estimado, pero si las policías están sentados en la mesa de parques, están en su computadora, están con su celular en las calles principales que supuestamente patrullando, ¿acaso no podrían subir un policía en un vehículo o por lo menos cada dos vehículos un policía? No, no hay suficiente cantidad. Hay 140.000 policías en el Perú. En total, la policía en todo el Perú es menos que los vehículos públicos que circulan en Lima. ¿Qué está pasando con los informales en esta circunstancia? Porque usted trabaja en una empresa formal, que tiene licencias, que forma a sus choferes y a sus cobradores y que paga impuestos. Pero hay una gran cantidad de sus colegas que son informales. ¿Qué papel juegan ellos en esta crisis con la criminalidad? Mire, aquí no se trata de informar lo formal, porque acá se habla de seres humanos. Ciudadanos que de alguna manera también salen día a día a buscar el pan de cada día. La informalidad o la formalidad lo tiene que regular o tiene que de alguna manera luchar contra este sistema es el gobierno, que lamentablemente no lo viene haciendo. Entonces, aquí hablamos de la inseguridad y la inseguridad de los criminales no van a ver si tú eres informal o formal. Ellos te ven a ti como una cuestión de dinero. Si tienes plata, si tengas 10 soles para sacarte diario o semanal, ellos lo van a hacer. Y eso es lo que ha ocasionado toda esta ola de sicariato, extorsionadores por todos lados. Como le decía al inicio, ya no solamente es el empresario, el millonario, el pudiente, ¿no? Aquí ya atentan ya contra los choferes. Y como los choferes estamos de alguna manera expuestos, también los cobradores y sobre todo la población, porque ya la gente ya tiene miedo de subir a los buses por el temor a que suba un criminal con su pistola y dispare, ¿no? A matar. Muchísimas gracias por su testimonio. Comprendemos su indignación, señor. Busquemos soluciones de la manera más razonable, todos juntos, en todo caso, nuestra solidaridad con el sufrimiento que usted y sus colegas transportistas están subiendo. Muchas gracias y muy buenos días, Mávila. Vamos a una pausa para escuchar después al general Conde. Sí, 8 con 50. Pausa y regresamos. Bueno, hemos escuchado, general, juntos el testimonio de un dirigente de transportistas de Lima Norte, con una irritación que uno comprende, aunque sus opiniones sean naturalmente discutibles también. ¿Qué le contestaría a usted? No, que la policía va a seguir trabajando en la parte de prevención, en la parte de investigación y con relación a se va a relacionar a lo que es la informalidad en el transporte, porque eso nos exigen y reclaman los que son formales, los que quieren trabajar formalmente, los que tienen toda la formalidad. Y es por eso que durante esta reunión también le hemos requerido la relación de sus agremiados, de los que son parte de la empresa, para poder saber quiénes trabajan ahí. Si son 300 los que trabajan ahí, para saber quiénes están trabajando ahí, para tenerlos mapeados. ¿Esa información la tiene ATU? Lo estamos trabajando con las empresas y con ATU, por eso que nos deben entregar ellos la información correspondiente. Fernando le preguntaba durante la pausa sobre la presencia del penal en Ancón, y si se sabía que había algún tipo de actividad o se dirigía a algún tipo de actividad criminal desde el penal. ¿Tienen ustedes información sobre ello? Esta información lo trabajó la Diviag, la División de Investigación de Alta Complejidad. Es una operación policial, y luego se ha hecho unas requisas en todos los penales, para poder, si se está dando de algún penal, para poder erradicarlo incautando manuscritos o lo que se puede incautar. Le digo porque el ministro en un momento también propuso que la seguridad de los penales estuviera a cargo de la policía. Es por eso que se vienen haciendo estas requisas correspondientes, y las seguirán haciendo para tratar de mitigar y erradicar cualquier indicio o acto de extorsión que salga del penal. De acuerdo, pero pese a que se derribaron torres de transmisión de telecomunicaciones, ¿es tecnológicamente posible que hayan celulares que sigan siendo usados desde Ancón para ordenar crímenes y para diseñar toda esta estrategia de la criminalidad contra los transportistas? Con la tecnología actual, todo es posible, todo es posible. Es por eso que continuamente trabajamos con INPE, con inteligencia INPE, para diría que trabaja inteligencia INPE, ¿para qué? Para cualquier indicio de inmediato accionar y al toque erradicar lo que pueda pasar. Una pregunta que podría decirse, ok, de pronto y usted dirá, no, pero por supuesto sí tenemos la cantidad de efectivos, pero que uno se hace de manera natural cuando se anuncia la creación de este tipo de equipos y de cómo aumenta la función de la policía es tenemos los agentes suficientes para poder cubrir todo el territorio nacional, no estamos hablando solamente de Lima, en este caso son los distritos Ancón, Puente Piedra, Olivos, San Martín de Porros y San Juan del Urigancho, ¿no? Los principalmente afectados acá, pero sabemos que hay una migración, es decir, cuando se controla territorialmente una zona, el delincuente se muda al otro lado, pasó con los estados de emergencia, por ejemplo, en algunos distritos, que los alcaldes de los distritos vecinos reclamaban y decían, hombre, pero lo que se está provocando aquí es que se mude la delincuencia. Pasó con los gota a gota, en Lima los atacamos, capturamos, muchos a prisión pero ya fueron y ellos fueron a otros lugares, a otros departamentos, es por eso que el sistema de investigación criminal tiene divisiones de investigación criminal a nivel nacional dependientes de la región policial, a cargo de investigaciones de todos los delitos, trabajan de civil también, y coordinamos, en estos momentos estamos trabajando en Lima metropolitana, los 100 efectivos que estamos designando para dedicarse exclusivamente a lo que es investigación de extorsiones, solamente es para este delito de extorsiones a nivel nacional, pero es por ahora, porque vamos a seguir incrementándole de personal, y si por ahí en alguna, un departamento rebasa la capacidad operativa, enviaremos un equipo para cualquier investigación y para apoyar en investigación, como lo hacemos en homicidios por sicariatos y cualquier otro delito. Medidas drásticas del tipo, y me pongo aquí a pensar en los ciudadanos que escuchan y que pueden tener la idea de que sirva de algo, tipo toque de queda, ¿es algo que se ha evaluado en determinadas zonas de la ciudad? Nosotros estamos trabajando la parte operativa, los toques de queda, los estados de emergencia, no lo trabajamos nosotros, pero estamos trabajando en nuestra parte operativa. No, yo lo entiendo, pero digo, en las reuniones que han tenido, digamos, en algún momento se ha hablado de llegar a este tipo de medidas. No, no se ha mencionado, ni lo que es el estado de emergencia, ni ningún toque de queda. Hemos hablado para ver cómo combatir este flagelo, que es la extorsión que ha estado aumentando, y es por eso que se han designado los 100 efectivos por ahora, para que se dediquen exclusivamente a este delito. General Conde, usted nos ha dicho que los crímenes de los últimos días cometidos contra transportistas, responden a una banda con un jefe, que está encima de todos, el señor con cuatro apodos, feo, monstruo, chonquito y chino, que ustedes conocen porque ha estado de aprecio, es decir, tiene prontuario. ¿Es razonable ofrecer una recompensa para quienes contribuyan a capturarlo? Porque es importante el jefe, en la medida que estos criminales tienden a tener una organización jerarquizada. Es decir, él está en la parte de Lima Norte, pero hay otras bandas que están por otro lugar, es por eso que venimos trabajando con inteligencia por diversos lugares. Con relación a este sujeto, que es un cobarde que se esconde evadiendo la acción de la justicia, él tiene una captura vigente, hay una recompensa por él. Él empezó con cuatro o cinco bandas que robaba, que asaltaba camionetas Hilux. Lo desarticulamos totalmente a los que le respondían a él. Ahora hay algunos, me imagino que se van robando camionetas Hilux, pero lo que le respondían a él, los capturamos actualmente con prisión preventiva. Luego migró a lo que eran los secuestros que se dieron el año pasado y hasta este año, y hemos capturado casi el 80% de integrantes dedicados a los secuestros, que actualmente con prisión preventiva. Hay algunos que se encuentran con capturas, es decir, con una requisitoria vigente que están evadiendo la acción de la justicia. Y ahora ha pasado con mayor fuerza a las extorsiones y venta de drogas. Y es por eso que las bandas que hemos capturado le hemos encontrado cantidad de droga, marihuana y droga, PVC, y aparte se dedican a extorsionar y por ahí cometen lo que es el sicariato. General Conde, jefe de la División de Investigación Criminal, DIRINCRE, usted recae la responsabilidad de crear este grupo especial de 100 investigadores que vestidos de civil contribuirán a restablecer la paz para que el transporte público pueda llevarse a cabo de una manera garantizada en Lima Norte, en toda la ciudad y en todas las ciudades de nuestro país. Mucho éxito en su función. Sabemos que hay también personas de ustedes que han caído, de manera que nuestro reconocimiento a eso, y ojalá que pronto pueda estar viniendo acá para contarnos que han capturado a los jefes de esa banda y por lo menos esa haya quedado desmantelada. Lo último quisiera para agregar, miren, que confíen en su policía. Yo sé que el temor es natural en todo ser humano cuando es víctima de una extorsión, pero para eso tenemos los mecanismos trabajando con el Ministerio Público, que es darle una protección de identidad a aquel ciudadano que realiza la denuncia, porque aquí el actor más importante para investigar una extorsión que es un delito patrimonial es el agraviado o la víctima o aquel que conoce lo denuncia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su presencia. Muy buenos días y mucho éxito y transmita nuestro saludo y nuestro aliento a sus compañeros que asumen una responsabilidad importante y peligrosa. Gracias a ustedes. Gracias. Muy buenos días.